vale 1 lo pillamos lo pillamos lo pillamos es lo pillamos lo pillamos lo pillamos otra vez otra vez cayó la misma trampa y cayó la misma trampa es cayó la misma trampa cayó la misma trampa no lo bloqueo no cuidado de tiempo 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 vale bien que ir a montar completa pero no lo voy a dejar no le voy a dejar muy bien ahí eso es qué bonito está haciendo la pelea del suelo sean todos bienvenidos al episodio número 2 con tiago oliveira en este modo carrera de ufs 5 el primer episodio fue brutal y me fui con buen sabor de boca con muchas ganas de grabar este mismo que estamos viendo ahora lo he dejado todo preparado ya elegido rival ya ha hecho el campamento para esta pelea que vamos a ver ahora y sólo falta pues gastando los 129 puntos que tenemos ahí para la evolución de tiago oliveira así que nada vamos a mejorar a nuestro luchador antes recuerda suscribirte si no lo quieres perder porque la verdad que este modo carrera va a estar muy guapo para que no conozca a tiago si eres nuevo aquí pues tiago oliveira es un luchador brasileño y especialista en suelo tiene como base el jiu jitsu y la gracia de este modo carrera es que yo me considero un strike en ufs 5 con lo cual irme al suelo e ir a un sitio donde yo desconozco muchas cosas y no estoy tan cómodo como estando arriba así que venga vamos a mejorar voy a mejorar un poquito de cardio vale voy a repartirlo por si acaso fuerza de la barbilla y recuperación vale tres estrellas en cardio fuerza barbilla y recuperación resistencia corte no lo voy a mejorar ahora o sea lo mejoraremos más adelante pero como no estamos yendo tampoco al intercambio de golpes pues tampoco me preocupa demasiado pero obviamente hay que tener cuidado ya sabemos que los cortes nos pueden fastidiar muchos combates vale voy a mejorar un poquito más de cardio ahí está ya no puedo mejorar más y nos quedan 27 puntos vale pues 27 puntos lo vamos a invertir en la parte en pie velocidad de patada creo que es lo mejor no si velocidad de patada y venga voy a beber un poquito de bloqueo vale vale pues perfecto nos quedan tres puntos y no podemos mejorar nada así que nada vamos para este combate que es contra caleve albe que por cierto nuestro siguiente rival está en el puesto número 15 caleve albes que está 1 8 a 4 y está entre los 15 primero del peso ligero de la w fa así que venga vamos a por él seguramente si le ganamos entramos ya en este top de la w fa así que venga vamos para el rollo capuño somos diminutos eh vale empezamos bien ahí con esa esquiva vale vamos a ir trabajando el cuerpo poco a poco quiero ser lo más inteligente posible vale venga vamos no quiero que me entren golpes fuertes ni ni nada vale vale me bloquea abajo vamos a ir poco a poco vale cuidado vale bien ahí vale cuidado con la pierna eso es cuidado vale bien el bloqueo eso bien la patada vale tranquilo vale y quería ir al cierre ahí vamos al cierre aquí eso eso es vale bien ahí de momento estamos haciendo striking pero ya tocará ir vamos a ir cocinando los fuegos lento como a mí me gusta manteniendo la distancia uff cuidado cuidado parece que no la veo vale vamos para el suelo ya vale me bloquea vale ahora sí no vale cuidado con ese volado vale bien la rodilla abajo bueno turdió ahí feo cuidado no quiero estar en el striking ya eso es se comió la finta la vieron no eso es que lento soy ahí vale bien el bloqueo vale cuidado que en el suelo no es malo muy bien ahí que bien lo hicimos vale perfecto poco a poco cuidado está tirando mucho volado vale 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 eso es vale se defiende bien cuidado vale se defiende muy bien de los derribos hay que tener cuidado con eso entonces vale 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 bien ahí al cuerpo cuidado uff que buena vale vale tranquilo 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 vale uff le striking estamos haciendo daño eh vale bien 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 lo hicimos bien en el striking no es mi idea hacer la pelea de pie pero se dio así o sea me me defendió bien los derribos así que tocó pelear arriba espero que en este segundo asalto podemos controlarlo abajo eso es la finta se la come perfecta vale tengo que estar atento eso es vale vamos a cambiar por aquí estamos la montada completa paf es rápido vale esta es la lo que es mal siempre me equivoco creo que es para arriba no sé vale uff lo pillamos lo pillamos lo pillamos eh lo pillamos lo pillamos lo pillamos lo pillamos tuvo el error de 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 ser predecible ahí vale vamos a la estangulación de triángulo esta lo pillamos lo pillamos tuvo el error de apurarse tuvo el error de apurarse estaba en el suelo bien ahí estaba en el suelo que lo vi un poquito apurado que quería levantarse rápido le bloqueamos la transición lo cansamos del todo y ya está y terminamos el combate muy bien eh muy bien eh uff no salió el combate como yo quería yo quería que fuese un combate donde yo recibiese menos daño pero al final pues bueno se dio así no pasa nada intentaré buscar que siempre la longevidad no baje cero con algo cero con cuatro cero con cinco ese es mi objetivo en todos los combates para que nuestra carrera sea larga ya que por ejemplo en el anterior modo carrera se terminó antes de lo que debería yo creo creo que tres cuatro combates más podríamos haber hecho pero claro tuvimos un montón de combates muy duros y claro pues al final eso se paga caro y ahí lo ven entramos en el top 15 de la WFA puede ser que pronto nos den una oportunidad por la UFC no sé qué hacer sinceramente no sé qué hacer si pelear por el título de la WFA o ir directamente a la UFC a ver yo creo que en verdad lo normal sería ir a la UFC directo ¿no? o sea creo que es mejor ojo con esto Miles Money peso ligero pero no está entre los 15 primeros y tiene media estrella solamente no sé qué hacer no sé qué hacer porque claro tiene lucha libre y me vendría bien un combate con alguien del suelo pero es que tiene muy poco over creo que la voy a rechazar ¿eh? o no 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 me la voy a jugar no me la voy a jugar o sea mi yo interno dice que la rechace pero no no me la voy a jugar voy a acertarle sí voy a acertarle vale estamos en la evolución de combatientes antes de esta pelea que en el papel es fácil o sea va a ser un combate fácil para Tiago pero hay que estar atentos cuidado cuidado que tanto en MMA como en boxeo como en cualquier deporte de este estilo cualquier cosa puede pasar una mano en frío y para casa no sé qué mejorar ¿eh? sumisiones en ataque posición superior mira posición superior creo que me viene bien son 15 puntos nada más determina la velocidad de inversiones y transiciones en posición superior creo que voy a mejorarla es que de grappling vamos muy bien puedo mejorarla incluso más ¿eh? pero no 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 voy a hacerlo ahora todavía ya la mejoraré voy a mejorar el tema de mira los golpes al cuerpo por ejemplo que es algo complicado y recuperación vale mejoramos salud 3 estrellas de salud ya muchos me lo han dicho por los comentarios del primer episodio que mejorase la salud bien la mejoramos estamos en 3 estrellas grappling estamos increíbles y en pie pues bueno tenemos esta tarea pendiente en pie de mejorar algunas cosas así que bien vamos a esta pelea contra Mike Money que eso como dije en el papel parece fácil pero ojo hay que tener cuidado hay que estar atento ahí lo vemos Miles Money 27 años 1,78 que mide creo que si es más pequeño que nosotros creo que Thiago es 1,73 voy a intentar ser lo más inteligente posible eso es voy a intentar cuidar a Thiago lo máximo posible lo más que pueda vale cuidado 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 con ese ya eso vale estamos apagándole cuidado tranquilo vale eso es muy bien ahí eso nos suben los derribos vale bien el bloqueo vamos tenemos control ahí vale que pena vale le bloqueo esa vamos a la media guardia vale muy bien ahí vale control lateral vamos al north-south este pasamos por aquí vamos a marearlo un poquito vamos a la mota completa vamos a la llave de brazos creo que puedo bloquearle bien vale le bloqueo bien y lo pillo lo pillo lo pillé lo pillé lo pillé lo pillé lo pillé y me sube la llave de brazos a nivel 4 ojo me noto fuerte obviamente estos combates van a ser fáciles para nosotros pero ojito que cuando empecemos a pelear contra gente de nivel y nos empieza a bloquear las llaves estamos subiendo muchas cosas madre mía estamos muy bien este modo carrera me está gustando mucho controlamos ahí vale vamos Thiago con cabeza tranquilo vamos a esperarlo vale cuidado que me dio la espalda cuidado que me dio la espalda cuidado que me dio la espalda un error pero garrafal un error garrafal un error no la para la para me dio la espalda me dio la espalda yo que no sé el suelo sé que eso es un error darle la espalda a un tío de suelo casi que perder la pelea bien 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 iba a ser una pelea fácil me va a ser claro tenéis la tensión esta de vale cuidado cuidado que no la puede liar fíjense ahora sí 0 con 6 perdemos de los bebidas esto es lo que yo quiero esto es lo que yo quiero perder lo mínimo lo mínimo de los bebidas quiero que Thiago Oliveira tenga una carrera sana y lo más larga posible uh bien 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 me gusta este combate Tobias Carri puesto número 9 y tiene estilo de combate de lucha libre esto es un combate muy serio ojito una buena oportunidad para entrar en el top 10 de la WFA voy a aceptarla obviamente está parejo en cuanto overall estamos o menos como Thiago así que bien 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 vamos a aceptarla vale y que le mejoramos a Thiago para este importante combate yo creo que voy a seguir mejorando la salud creo que es muy importante venga vamos a mejorar resistencia cortes ya el combate en el primer combate de este episodio fue cuando lo cortaron así que hay que tener en cuenta eso venga voy a poner fuerza de las piernas en dos para dejarlo un poquito nivelado y venga vamos a subir un poquito de en pie vale bloqueo se lo voy a mejorar mira juego de pie creo que nos viene bien y defensa contra derribo me olvidaba de eso muy importante defensa contra derribo vale ya no podemos mejorar más nada vale y mejoramos fuerza batada yo creo que está bien no mejoramos una locura tampoco repartimos los puntos más o menos pero bien 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 me está gustando como estamos llevando a Thiago o sea lo noto bastante bien me gusta me gusta venga eh vamos contra Tobias Carrey que tiene pinta de que va a ser un combate duro lucha libre estilo lucha libre así que vamos a estar muy atentos a ver como lo desenvolvemos en un combate con un rival así vamos eh con mucha cabeza quiero que no me entre ningún golpe o sea quiero cuidarme bastante bien porque eso quiero que Thiago tenga una carrera buena sin sufrir vale lo choco a puño vale metemos ahí un jab vale no quiero hacer striking tampoco o sea lo justo eso es saliendo de su distancia vale de momento estoy usando el jab para eso para para que esté incómodo eso es muy bien ahí me gusta eso eh vale me gusta el tema ese de usar el usar el la finta del jab para mantenerlo ocupado y en cuanto menos se lo espere tirarle del derribo ay que lento soy hago hago la la defensa ah lo hice mal vale hago la la defensa de la transición intento bloquearlo pero no la batalla es muy lenta cuidado ahí pero tengo que mejorar bien el timing con el que hago la la defensa esa venga a ir por ejemplo hice el lo que hay que hacer para defender cancelar la transición pero no me salió cuidado eh vale otra vez me pasó lo mismo pero ahora si ahora también vale vale eso es lo mareamos un poquito ahí vale no me pillo justo donde quería hacer una transición yo eso es muy bien lo estamos haciendo muy bien con las pintas eh tengo que mejorar el timing vale control lateral venga ahí justo también lo hice pero el timing no fue el idóneo vale vamos a la montada hay que hacer mucho daño eh hay que mejorar estos golpes hay que mejorar mucho estos golpes vale eso es trabajando ahí eso es eso es ahí está eso es perfecto estamos haciendo muy bien eh vale rodilla en el estómago no no me da tiempo vale primer asalto nuestro 100% lo encontramos muy bien en el suelo de pie no no le hicimos del todo mal tampoco nos entraron un golpe pero no creo que no creo que tanto para que le den el asalto a él venga eh segundo asalto vamos uh cuidado uh no se la esperaba esa cuidado no no quiero hacer eso ahí está eso es tenemos muy bien ahí muy bien ahí eso es eso ahí vale le pone el sprawl aquí me sé defender bien quise bloquearlo todo más o menos más o menos eso es no trabajamos el cuerpo ahí vale que se canse eso es estamos controlando el combate en el suelo bien como yo quiero vale cuidado el problema de estar aquí es que me puede el árbitro separar vale luego no zafarse de ahí ese no vale vale cuidado eh cuidado que no estamos haciendo daño vale muy bien ahí vale muy bien lo tenemos controlado eh no lo hice mal vale bueno lo hice mal no él lo hizo bien va vale estoy esperando vale cuidado aquí vale me está bloqueando bien cuidado vale me está bloqueando muy bien eh vale espalda lateral vale vamos a ver si podemos eso es vale le ganamos la espalda vale montada completa espalda recta como antes cuidado eh vale no tengo esta mina ay casi eh casi no sé por qué me levanté o sea hay veces que hace cosas solo eh vale con calma eh eso es tranquilo no no tranquilo uff cuidado cuidado ahí no quiero que me entren golpe de más golpeamos abajo ahí ah lo hice mal eso vale pero se acaba el segundo salto vale 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 bien eh bien lo veo bien lo veo bien creo que estamos ganando el combate o sea ya ganamos el combate si no pasa nada raro en el tercero que nos gane por un 10-8 o algo así pero creo que el primero y el segundo es nuestro vale uff buena rodilla eso vale con calma vale hay que estar muy concentrado eso es esa esa es muy difícil que me la bloquee muy bien ay que pena lo hice mal esa también lo hice mal fatal muy mal me corta son cosas que no quiero que pase uff vale cuidado vale para el suelo vale hay que intentar bloquearlo aquí no que pena vale cuidado que está la montada completa no me no no me gusta nada eso esa siempre me equivoco para otro lado vale esta la montada completa no pasa nada vale esta la bloqueo bien y guardia completa vale vale y llave de brazo es que esa siempre le caen ahí siempre caen ahí siempre caen lo pillamos lo pillamos lo pillamos ahí siempre caen siempre lo espero que esté la guardia completa le intento bloquear le intento bloquear que se canse y ahí ya lo tenemos es cuestión de tiempo vale vamos a tirar llave de brazo a ver si podemos uff la resistencia que tengo yo no sé si me dejará vale ah ya ya tiré desesperada ahí no ahí no me da no me da yo pero cuidado esta es la guardia completa otra vez otra vez cayó en la misma trampa 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 no lo bloqueo no cuidado da tiempo da tiempo da tiempo no da tiempo no da tiempo ganamos por división pero casi casi le sometemos ahí que pena ganamos 100% o sea 100% ahí está eso es bien bien eh me noto bien pero no hay que confiar o sea estos combates se nos van a hacer fácil uff 3% de los bebidas no me gusta nada eso fue mucho demasiado eh no quiero que sean más combates así no esto no puede seguir así o sea creo que como mucho tiene que ser 1% no quiero que sea más pero bueno no pasa nada vamos a tener combates duros es lo que hay pero cuanto menos tengamos mejor puesto número 10 de la WLFA como curiosidad justo cuando terminamos este combate entré a mi navegador y justo pero no bien directo como se puso el canal en 6.000 suscriptores nada más y nada menos que 6.000 suscriptores o sea me da hasta como miedo decir esa cifra pero te paras a pensar miren esto o sea llegamos hoy a los 6.000 suscriptores y miren cuántos seguidores tenemos 6.000 pero eso que me parece surrealista o sea 6.000 personas aquí es una locura vale vamos a ver quién es el siguiente rival Edwin Decker puesto número 8 del peso ligero de la WLFA no es mal combate así que sí voy a aceptarlo voy a aceptarlo 3 semanitas de entreno las veo pocas pero bueno vamos a ver cómo llegamos así que venga vamos a evolución del combatiente vale que podemos mejorarle que yo viese mal en el combate anterior algo que yo viese mal no vi nada mal en particular o sea fallos míos más bien voy a mejorar el cardio creo que es algo importante y nos quedan 18 puntos golpes en el suelo si los golpes en el suelo no va a hacer salir de muchos apuros en el suelo sí sí voy a mejorarlo vale creo que grappling poco más hay que tocar de momento creo que pronto empezaremos a centrarnos en pie mínimo dejarlo en 3 estrellas yo creo que estaría bien y salud mejorarlo un poquito más sí lo veo bien lo veo bien creo que cardio habría que ponerlo al tope ya después de ahí pues más o menos nivelarlo todo tampoco quiero quedarme tampoco quiero centrarlo todo en la salud porque al final creo que si lo nivelamos todo más o menos quedaría bien pero en pie me gustaría por ejemplo tener buenas patadas buenas patadas a las piernas sobre todo destrozar las piernas al rival creo que puede ser una idea para intentar llevarlo al suelo más fácilmente y a su vez también pues pegarle al cuerpo con buenas patadas creo que nos daría una buena ventaja sobre todo esa patada frontal que la hacemos de la distancia y no corre peligro entre comillas o sea siempre hay peligro porque te buscan la manera de conectarte un golpe o sea los rivales cuanto más vayamos pasando los combates serán mejores y sobre todo en la UFC pues buscará la manera de conectarnos un buen golpe vamos al combate combate importante combate importante y puede ser puede ser que pronto tengamos una un mensajito de Dana White cuidado vamos con mucha calma estilo de lucha libre el rival está en el puesto número 8 de la WFA vale fuera de distancia vale cuidado vale esa patada la que yo digo cuidado eh cuidado vale 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 eso es manténlo de distancia cuidado ese upper es raro ese upper eh vale vale con calma vale eso es vale ahí venga buscamos el derribo eso es lo derribamos ahí está eso es venga ah que lento soy tengo como el timing también del online creo que en el online es un poquito más fácil bloquear eh eso es eso es eso es vale vale cuidado que no perdono Decker que mi mi codos cortan eh ah ahí me me pillo de prevenir me engañó vale vamos a la guardia completa vale perfecto vale castigamos al cuerpo vale nos bloqueamos bien vale eso es montada completa vale trabajando ahí poco a poco con calma vale vale vamos al sprawl vale nos bloqueamos bien ahí ah te engañó que bueno que bien lo hizo eh vale vamos a la guardia completa vale cuidado con esos codos que le podemos cortar bien lo mismo de antes eh lo mismo de antes lo mismo de antes lo tenemos eh lo tenemos lo tenemos lo tenemos lo pillamos lo pillamos la guardia completa cuando quiere salir de ahí lo bloqueamos eso lo cansa un montón eh vale descansamos aquí un poco vale vale voy a intentar llevar la ir a la montada completa eso montada completa y ahora montada a ver si me da tiempo bueno me dio tiempo de un golpe limpio por lo menos vale primer asalto fácilmente para nosotros en el suelo totalmente y muy tranquilo sin recibir castigo eso es lo que yo quiero venga eh vamos vale bien ahí va tranquilo ve es que en el trekking no me interesa estar porque ve ahí sé que me voy a comer golpe es ahí esto donde hay que estar nosotros es aquí ahí está vale bien lo bloqueamos ahí uy me bloqueo él vale 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 bloqueo yo vale bloqueo otra vez no ese siempre me equivoco vale media guardia vale bloqueo vale vale bien quiero ir a montada completa pero no lo voy a dejar eh no le voy a dejar muy bien ahí eso es oh que bonito está haciendo la pelea en suelo eh vale bien ahí vale bien vale no vale lo bro está en la montada completa vale vamos a la guardia completa cuidado que le hacemos la de antes vale le voy a hacer la de antes uff no lo hace vale mantenelo aquí vale ahí está ahora sí vale lo alcanzamos lo alcanzamos lo alzamos lo preparamos y ya vale lo sabía era cuestión de paciencia estaba buscando la montada completa lo veis muy apurado muy apurado en dominarme en el suelo y era simplemente mantener la calma tranquilo bloquear las transiciones cansarlo y ya era fácil llevarlo a la llave de brazo sobre todo la llave de brazo creo que la llave de brazo es lo que más me gusta porque sé bloquearla bien vale bien 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 muy muy bien lo hicimos muy bien con mucha calma y creo que sin recibir muchos daños yo creo que como mucho habremos recibido 20 golpes o así en todo el combate 20 golpes fuertes en el suelo pues si nos llevamos unos cuantos pero bien 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 lo hicimos bien a ver la longevidad 1 con 1 bueno bien yo creo que lo normal 1 con 1 está bien pero voy a estar muy atento a eso o sea quiero tener una carrera larga y ahí está gente ahí está lo sabía digo el tito dana pronto nos va a mandar un mensaje y ahí lo ven buena noticia UFC quiere ofrecerte un contrato esto es genial pero si no estás a punto podría salir mal si aceptas el desafío podemos aceptar este contrato pero si quieres más experiencia podemos rechazarlo por ahora obviamente yo creo es que creo que cualquier persona en el mundo cualquier luchador cualquier profesional lo que quiere al final es estar en la mejor competición posible y estar donde esté el reto mayor y creo que la WFA no nos supuso un desafío grande así que yo creo que la UFC al final pues es lo mejor así que obviamente aceptamos el contrato Tiago Oliveira está en la UFC a ver lo que le dice David bueno Tiago has dicho que querías darlo todo cuando firmase con UFC y ahora tienes la oportunidad Harvey Jones no cierra la boca y quiere pelear en UFC dicen que ellos se encargan te apunta obvio no sé quién es pero bien Tiago Oliveira es un profesional como la copa de un pino o sea es un tío muy respetuoso y vamos a responder bien me da igual lo que digan me enfrentaré a quien sea incluido Jones perfecto gente hasta aquí el episodio espero que os haya gustado bastante a mí me está encantando o sea increíble me lo estoy pasando muy bien pero ahora viene lo complicado ahora viene la UFC y aquí ojo ojo que aquí la cosa está más serio si no se quieren perder más contenido de videojuegos de Deporte Contacto este es tu canal la verdad que aquí vas a ver contenido de tanto MMA como boxeo como kickboxing como de todo lo que vaya saliendo todos los videojuegos todos los videojuegos me encantan a mí me gustan todos los videojuegos en general pero de Deporte Contacto pues lo mismo así que eso si no te lo quieres perder cualquier juego que vaya saliendo o que ya haya salido pues suscríbete al canal porque de verdad que no te vas a arrepentir eso nos vemos en el siguiente video ¿vale? muchísimas gracias por el apoyo y hasta la próxima chao chau chau